Hola, soy Amy y hoy estoy aquí con Antonio, que estamos aquí en Talleres Gutiérrez para hablar un poquito sobre su negocio aquí arreglando coches a la gente de Lanjarón. Hola, Antonio, muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, buenos días, Amy. Muchas gracias por venir a entrevistarme. Un placer. Cuéntame un poco de lo que haces. Bueno, mi negocio es un taller de reparación de vehículos y de motor. Tenemos también temas de accesorios, de enganches de remolque, hacemos electricidad, hacemos tipos de sonidos, un poco, cada vez menos, porque ya se utiliza cada vez menos. Sí. Pero sobre todo mecánica. Mecánica, neumáticos, todo lo que es con un vehículo. Vale, perfecto, perfecto. ¿Y cuántos años llevas aquí arreglando coches y haciendo este negocio? Bueno, yo ya soy la segunda generación. Esto lo empezó mi padre hace los años 50. Vale. Así que yo me hice cargo con él en los años 2000. Sí. Ya de este siglo y aquí llevo toda la vida. Perfecto, genial. La experiencia no nos falta. No, no, me lo creo, me lo creo. Pues una pregunta un poco, bueno, curiosa. ¿Cuál es el problema que ves quizás con más frecuencia de los coches de aquí de Lanjaroc? Bueno, aquí debido al tema de los carriles, de las pistas, están un poco abandonaditas, por temas de suspensiones, tinelón, rótula, transmisión. A mí me pasa eso, mi coche. Normal, pasa todo hoy en todos los días en el campo. Pero bueno, ahora ya están arreglando algunos carriles y va aflojando ya el tema. Esperemos que sigan arreglando el camino y los coches trufan menos por ahí y trufan por otro lado. Perfecto, perfecto, genial.